¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo de hoy vamos a hacer algo único por primera vez en YouTube. Vamos a jugar una partida con el AK-47 Rayos X que conseguimos la semana pasada. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver cómo luce este AK. ¡Let's go! Pero antes de empezar con el vídeo tengo una gran sorpresa para vosotros y es que hoy no voy a jugar con mi ordenador normal. Hoy voy a jugar con este portátil que va igual o incluso mejor el GX 550 chicos y chicas. ¿Y qué es lo bueno de este ordenador? Vais a flipar porque esto es una cosa que me parece una auténtica maravilla para youtubers, para streamers, para todo el mundo el tema de la doble pantalla. Además también, ¿qué nos permite este portátil? Por supuesto chicos y chicas, mientras te echas una partida, como vais a ver, ¡pum! Se pasa todo lo que estáis viendo abajo y podéis ver a vuestro streamer favorito, youtuber favorito, mientras jugáis. Créenme que tenía el OBS activado. He estado también probándolo mientras veía cosas y no había ningún problema de fluidez a la hora de jugar. ¿Qué tiene aparte este portátil que lo hace una auténtica bestia? Atención, un i9-10980HK. Tiene 32 GB de RAM DDR4, 1 TB de almacenamiento, también 1 TB de SSD, una RTX 2080 Super. En este caso tengo el portátil que tiene 4K, se ve de locos, pero también podéis elegir en un modelo que tiene 300 Hz. Si os imagináis la fluidez de este portátil y también tengo que hablar de la refrigeración. Según he leído, este portátil va 400% mejor que su versión anterior. La refrigeración va increíble, no se sobrecalienta, el teclado no abraza porque eso me ha pasado muchas veces y lo importante, no da bajones de rendimiento que es uno de los mayores problemas que tienen los portátiles. Pero este Asus GX 550 es una auténtica barbaridad y vamos a ver cómo funciona el bicho en una partida. Y vamos al lío chicos y chicas, vamos a darle caña, nuevo portátil, nueva AK. Este vídeo es una auténtica locura, espero que lo estéis disfrutando. Tengo abajo que esto es una locura la pantalla del OBS, la segunda pantalla, pero podéis tener a vuestro timer favorito, ver un vídeo de YouTube mientras estáis muertos, no porque suele pasar, hay partidas que se dan mal, pero tienes entretenimiento abajo. Así que vamos al lío, vamos a empezar con la Glock Neo Noir de la caja y vamos a ver cómo acaba esto, vamos a ver si el AK vale para tanto la pena o no. No la he visto en mi vida, o sea, in-game creo que nadie ha subido nada al respecto, ¿no? Solo tienen las coleccionistas pero ni la enseñan. Espero que no estén aquí haciendo el ratilla. Bueno, empieza, ahí lo tenemos, ya lleva el casquito. ¡Ay, no, 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 no! Esto es una... ¿Nos haremos al de aquí también? Vale, le tenemos ahí, lo sabemos. Hostias, no me esperaba que los dos estuvieran ahí, la verdad. ¡Perfecto! Lo hace nuestro compañero, chicos y chicas. Primera ronda. Por cierto, si veis cosas raras, en plan... Eh, pues que toco teclaje, no tocan, cuando corresponden y demás, os pido disculpas porque no he... O sea, como que no he configurado todo, ¿vale? Pues aquí está el AK. Vamos a verlo detenidamente. ¿Qué os parece? Desde luego no es la más bonita del juego. Es rara, ¿no? O sea, a mí me resulta como un poquito rara. Mira, ahí nuestro compañero se hace al primero. Supongo que estará larga. Ahí lo tenemos. Menos mal que no lo hemos hecho. Mira, de hecho nos regala una Deagle. Pero, ¿qué os puedo decir? Es que es la primera vez que la veo. Desde que la conseguí. No he jugado ninguna partida. Tiene detalles como lo de la culata, que está guapo y tal. Pero que esta arma solo la tengan 11 personas en el mundo es una auténtica barbaridad. Como sabéis, el valor del arma... Oh, Dios, tú, pero... Va corriendo y la tomo. ¿Qué es esto? ¡Cógela, que tienes poder! ¡Cógela! A dos de vida. Lo que os iba a decir, el valor de la cava... O sea, el valor de las armas va en base a lo complicadas que se han conseguido. Por eso las de la operación valen tanto. No van en base a... Hostias, este arma es muy fea. Va, vale muy poquito dinero. Eso sobre todo pasa en las cajas, ¿no? Porque hay armas rojas que valen 5 euros. O sea, las cosas como son. Ah, va. Vamos al lío. Esta gente los está corriendo con las SMGs de cerca y eso no me gusta. O sea, claro, en movimiento te hacen un puto lío de la hostia. Vale, arriba parece que no hay nadie, ¿eh? Le está oyendo abajo, ¿no? Le detenemos efectivamente, le matamos. ¡Ay, que está FK! ¿Perdona? ¿Perdona? ¿Qué acaba de pasar? Vamos a ver si vuelve. No sé qué le ha podido pasar porque antes, o sea, la ronda de antes... De hecho han pedido tiempo muerto. Vamos a salir, esperemos que haya vuelto, ¿no? Porque el AK este tiene sed de sangre. Matar una FK pues no es lo mejor del mundo. Vamos a ver si sigue ahí. ¿Le puedo flashear? Dios, es que me estoy equivocando todo el rato con los botones. Mira, da igual. Es que las flashe las tengo puestas en letras diferentes. No sé si está FK. Sí está FK, tío. ¡Vuelve, por favor! ¡Vuelve! Vamos a ver dónde está el otro sub... Daba por eso que estaría pit. Vale, le tenemos en corta. Vamos a matarle. ¡No te escondas! ¡No te escondas! ¡Voy a por ti! Tío, ¿en serio te metes en el botón? ¿Estás haciendo tiempo? Madre, amor hermosa. La sensibilidad también la tengo un poquito para allá. Supuestamente, si estuviese tanto tiempo desconectado, porque te has ido dos rondas y demás, se habría ido a FK, ¿no? O sea, en plan, ¿le estaría jugando el bot? Vamos a ver qué es lo que pasa. Vale, te voy a tirar una flash, compañero. Bueno, no te voy a tirar porque estás aquí. Este tío seguramente... ¡Ay, Dios, tío! Sé que no lo tengo. Carencias aparte. Creo que he oído algo ahí. No estoy muy seguro. A ver, si este tío no ha puseado ni ha matado a nadie, doy por hecho que ha vuelto, ¿vale? Me sirve. No te vas al primero. Dime que no estás FK. Vale, vale, vale. No estás FK. Que si no me siento mal, loco. Siete balas. ¡Ay, Dios! Gente, te quiero matar con el AK. No te voy a engañar. A ver. Esperad un momento. ¡Aquí te tengo, compañero! Conseguimos la baja. No sé si me quería atasear. Esto lo cogió después. Y lo importante es que estáis viendo el AK, ¿no? Que, como digo, esto es único. O sea, esta AK no había salido en YouTube. De hecho, buscar vídeos. A ver si ahora me sale. Esta es la que quería hacer. Ay, Dios, qué carencias, tío. Se me nota, ¿eh? Se me nota que... Que la Sensi... ¡Adiós! Pues vamos a dar la vuelta. No te voy a engañar. Vamos a ir por aquí. ¿Qué? ¿Qué haces? ¡Ay, Dios! ¿Puede pasar, chicos? A veces tenemos un gatillazo de vídeos así. Bueno, el agente condón. La media y más estorbado. Vamos por la última, va. Vamos a ver si lo conseguimos. Pero de momento vamos muy bien. Solo hemos matado... Creo que una vez a la FK y ya está. El resto de baja es ilegítima. Bueno, vamos a ver si está en apps. Porque hay uno de ellos que le gusta meterse apps. Vale. Ahí le tenemos. Le matamos. Joder, tío. Estoy todo el rato inspeccionando porque ahí realmente es donde tengo la... El botón de... De la flash. Vamos a ver. No pusea. Como está inside, me ha hecho un 8, ¿eh? Está inside. Efectivamente. Yo pensaba que estaba construyendo la bomba. No os voy a engañar con la movida esa de los humos. Me la ha jugado bien, ¿vale? Vamos a hacer ahora una estrategia. Que me encanta hacerla. Si no me jode este tío. Que es ir a larga y tirar esa flash. Clic derecho cuando llegamos a la maderita. Y normalmente los enemigos se llegan. Ahí matamos al primero. El segundo nuestro compañero. Esa flash es buenísima. Si atacas larga. Y como veis, es cuando llegan más o menos al bidón ese de madera que hay ahí. De hecho, si queréis la vuelvo a repetir. Aunque doy por hecho que me van a esperar. Y con un AK a lo mejor. Pero es esto. Cuando llegas aquí. ¿Veis? Aquí lo sueltas. Clic derecho. Te giras para que no te impacte. Y si hay alguien en el larga es que se la come entera. O sea, es una flash muy difícil de esquivar. Porque te explota en la cara. Es una pop flash. ¿Vale? Damos por hecho que el otro está en la zona de apartamentos. Ahí se lo lleva nuestro compañero. Y ahora si os parece bien, vamos a probar la M4A1S. Que la he probado antes en un deathmatch. Y fijaros, está bastante, bastante bonita. Porque claro, tenía que ver que a portátil le cuantos FPS iba tal. Y nada, esto es una locura, chicos. Es una locura. Aquí lo normal es que me estén esperando. Como veis, me tiran piña, me tiran cositas. Y van a asomar en 3, 2, 1, 0. Ven para acá. Bueno, por aquí no lo he asomado. ¿Vale? Se hace el primero. Ahí tienen al segundo. ¡No me lo quites, crack! ¡Ese es mío! Toma granada que me acabo de comer. Eso es. Eso te pasa por avaricias. Pero sensaciones del portátil. Estoy jugando como si estuviera en el de sobremesa. Tengo aquí el obesidad fluidísimo aparte. O sea que no quitan muchos recursos a la hora de grabar a máxima calidad. Puedes ver vídeos mientras juegas. Eso es una locura en un portátil. Lo he dicho, este portátil es para gente que viaja. Gente que no está en casa y quiere tener... Como si estuviera en un sobremesa. No, pero ¿qué hace en side? ¿Pero qué hacéis, compañero? Así que nada. Ya me diréis cosa ha parecido la review, por favor. Y cosa ha parecido el AK. Tengo que ser honestos. Hay muchas AK mejores por ese precio. Pero como sabéis, el valor no es por lo bonito o feo que es un arma. Sino por lo difícil que es conseguirla. Así que nada chicos y chicas, espero de corazón que os haya gustado este vídeo. Si ha sido así, reventad el botón de like. No me suben, pero seguramente lo conseguiremos en el próximo vídeo. Un saludo y hasta la próxima. Chau, chau. Chau. ¡Suscríbete!